El clima húmedo y frío, la niebla en el camino, así aprendimos a soñar. Huyendo del olvido, el cuerpo destruido y decididos a evolucionar. Y así fluyendo todo el rato, me entrega Diego un artefacto. Y nos bebemos el charco, cantándolo otra vez, colgado en otra duna, ayúdame a crecer. Hasta que salga el sol, queremos escapar, volando a las alturas, ayúdame a creer. Hasta que salga el sol. La juventud perdida no va a encontrar su sitio y en viejos se convertirá. He visto de rodillas a más de un elegido buscando su felicidad. Me pongo enfermo de pensarlo. Le entrego a Diego su artefacto. Y buceamos el fango, cantándolo otra vez, colgado en otra duna, ayúdame a crecer. Hasta que salga el sol. Queremos escapar, queremos escapar, volando a las alturas, ayúdame a creer. Hasta que salga el sol. 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 Hasta que salga el sol.